La capital del país se sigue blindando como medida precaución ante posibles con actos de violencia. El parque frente a la Casa Blanca está reforzado con vallas metálicas de ocho pies de altura. Los negocios están tapeados para evitar que sean vandalizados, al igual que el Observatorio Naval, que es la residencia de la vicepresidenta, y la Universidad Howard, a la que ella acudió y en donde estará mañana por la noche. Por otra parte, al menos 20 estados están activando a unos 250 miembros de la Guardia Nacional para proporcionar apoyo cibernético, también en cumplimiento de las leyes y en general proporcionar seguridad.